Hola como están amigos de youtube, bienvenidos otra vez al mundo de la costura en este vídeo les voy a enseñar cómo se hace el cambio de aceite y filtro en la máquina de coser overlock industrial así que si quieren aprender cada cuánto se cambia el aceite, qué aceite recomiendo ponerle, cómo se cambia el aceite, cómo se cambia el filtro y quieren ahorrarse unos cuantos dólares, quédense hasta el final del vídeo esto del cambio de aceite amigos es súper fácil, únicamente es sacar el aceite usado que tiene la máquina, que está dentro de la máquina y colocar el aceite nuevo como el aceite está dentro de la máquina tenemos que alzar la cabeza y colocarla acá en esta parte para poder acceder al tornillo de donde sale el aceite, bien para mover la cabeza tenemos que quitar los hilos, ya he quitado los hilos, tenemos que quitar la cadena del pedal para alzar el prensatela, tenemos que quitar cadena y también la correa entonces nos venimos por acá atrás y vamos a quitar la cadena así de esta manera muy fácilmente, ya lo tenemos ahí y la correa yo la quito así de esta manera, miren, aquí tenemos esto, yo lo que hago es quitarla así de esta manera y ya salió, listo ahora sí podemos alzar la máquina y colocarla aquí en esta parte ahora sí podemos alzarla entonces ahora sí, entonces giramos la máquina aquí y en esta parte tenemos el tornillo por donde vamos a retirar el aceite usado voy a aflojar este tornillo y van a ver cómo sale el aceite usado agarramos un recipiente vacío y luego ahí salió ahí estamos sacando el aceite usado amigos como ven súper fácil tienen que tratar de que salga hasta la última gota, para eso vamos a inclinar un poquito la máquina yo estoy con una mano pero ustedes pueden, tienen que hacerlo con dos manos ¿no? así, inclinan un poco la máquina con cuidado amigos así, hasta que salga la última gota de aceite ¿ok? cuando ya está saliendo lo último del aceite tienen que fijarse si es que tiene suciedad o si es que está transparente, si es que está transparente está todo bien en caso que tenga un poco de suciedad tienen que destapar acá, tienen que destapar esto aquí tenemos cuatro pernos, tienen que retirar esto, abrir acá y limpiar muy bien porque posiblemente la bomba esté tapada ¿bien? entonces ya saben cuando están sacando lo último del aceite tienen que fijarse, si está transparente está todo bien pero si tienen mucha suciedad tienen que destapar esto, tienen que abrir porque posiblemente la bomba esté tapada ¿bien? si quieren aprender a destapar la bomba en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace tenemos el vídeo aquí en el canal amigos vamos a seguir ahora, vamos a volver a colocar el tornillo este de aquí vamos a colocarlo otra vez como estaba una vez que ya hemos retirado el aceite usado vamos a retirar el filtro ahora vamos a volcar acá y el filtro está aquí, vamos a quitar estos tres tornillos y ahí sale el filtro vamos a quitar estos tornillos bien, entonces retiramos estos tres tornillos retiramos los tornillos, son tres vamos a abrir esta tapita entonces, si es que está un poco dura tiene que golpear así de costado con un desarmador y ahí ya abrió ahí ya abrió y ahí lo tenemos ahí tenemos el filtro usado filtro usado, vamos a colocarlo ahí y tenemos el filtro nuevo, ahí está antes de colocar el filtro nuevo vamos a limpiar aquí muy bien vamos a secar aquí el aceite que está vamos a limpiar muy bien esto y ahora sí colocamos el filtro nuevo hasta el fondo ahí ya quedó, super fácil amigos también limpiamos aquí la tapita esta limpiamos muy bien en este caso no está muy sucia y volvemos a colocar la tapa como ven sencillo, super fácil y se pueden ahorrar unos cuantos dólares si lo hacen ustedes mismos muy importante cambiar el filtro junto con el aceite cada seis meses amigos cada seis meses, filtro y aceite cada seis meses cualquier máquina, bueno la máquina plana industrial, recta industrial no tiene filtro no solamente es aceite y en el caso de la máquina overlock se cambia el filtro también porque si no cambian filtro pueden tener problemas inclusive pueden tener fuga de aceite por acá por la parte de la barra de aguja y les va a manchar la tela el aceite bien, entonces es muy importante eso cambiar el filtro y el aceite cada seis meses bien amigos entonces ya retiramos el aceite usado y cambiamos filtro ahora sí podemos colocar la máquina otra vez ahí pero antes de eso yo le voy a hacer una limpieza por esta parte que tiene un poco de suciedad todo alrededor de esa parte y también voy a limpiar aquí voy a limpiar ahí que tiene mucha pelusa y tiene resto de aceite y demás cosas y aquí les voy a mostrar esto para las personas que no sabían cuidado que se conjuntan aquí son tres tacos que tienen punta de fierro aquí son tres, esos van a las esquinas ahí a las esquinas y uno que no tiene nada, no tiene fierrito ahí este van aquí en esta parte ok y este de aquí como ven es móvil pero yo siempre lo dejo aquí ahí y ahí me encaja perfectamente siempre ahora sí voy a colocar la cabeza otra vez acá la máquina otra vez la coloco aquí voy a colocar correa otra vez y cadena también y ya vuelvo ya coloqué la máquina otra vez aquí ahora sí vamos a echarle el aceite nuevo vamos a quitar esta tapita porque se echa por aquí el aceite quitamos esta la tapita o el visor de aceite esta y se echa por ahí vamos a colocar un embudo y vamos a echarle el aceite nuevo entonces coloco un embudo ahí y le voy a echar el aceite nuevo de esta manera yo le he hecho tres cuartos de litro nomás no le he hecho más le calculo tres cuartos de litro porque no me confío en el medidor de aceite de esta máquina colocamos otra vez esta y ya quedó con eso ya quedó lista solamente queda colocar los hilos y hacer prueba de costura bien amigos ya coloqué los hilos ahora sí vamos a hacer prueba de costura vemos que está cociendo perfectamente pero lo importante aquí es revisar si está lubricando correctamente tenemos que fijarnos aquí tenemos que fijarnos si es que salpica el aceite aquí amigos eso es muy importante porque si no está salpicando el aceite al momento de cocer quiere decir que la bomba está tapada y tiene que destapar bomba ok ahora vamos a ver entonces pueden ver ahí está perfectamente tiene que estar así de esa manera salpicando aceite y lubricando correctamente con eso ya quedó perfecto bien amigos se preguntarán por qué no limpio aquí por qué no limpio en esta parte y demás porque eso no se hace cada seis meses amigos el cambio de aceite y filtro sí se hace cada seis meses pero la limpieza de aquí de estas partes y demás eso yo les recomiendo que lo hagan cada semana bien porque se va acumulando la pelusa aquí en el caso de la overlock tiene sistema de corte y se va acumulando la pelusa y esa pelusa se va al sistema y tapa la bomba entonces yo les recomiendo que limpien muy bien esto esta parte de aquí cada semana bien de todas maneras si quieren verme limpiando todo esto muy bien les voy a dejar el enlace del video aquí en la descripción igual les voy a dejar dos enlaces uno del video de cómo se destapa la bomba para las personas que tengan el problema de la bomba tapada ya saben no está salpicando acá les voy a dejar ese video es súper fácil destapar la bomba y el otro video para las personas que quieran verme cómo limpio muy bien esto es otro video que grabé anteriormente en ahí pueden ver el mantenimiento completo cambio de aceite filtro y limpieza de la máquina también y ya para finalizar les voy a recomendar qué aceite comprar para las personas que me preguntan qué aceite compro qué aceite le pongo a la máquina pueden colocarle cualquier aceite amigos con tal que tenga precinto así como este en este caso que tenga aquí precinto que tenga en la parte de atrás especificaciones características una empresa que lo fabrique y también que respalde con una marca en este caso luchetti es buena marca ok es aceite brasilero este también lo mismo que tenga aquí un precinto este también tenía su precinto pero ya lo he quitado que tenga precinto que tenga aquí la marca Siliflex una marca registrada y también características especificaciones y demás cosas este es el aceite que usamos aquí en Bolivia en Perú para los amigos de Perú les recomiendo el aceite Bistoni es muy bueno pero para los otros países ya saben cualquier aceite pero que tenga precinto que tenga marca y también que tenga especificaciones el respaldo de una marca que lo fabrique y ya saben amigos si el video les gustó no se olviden compartir suscribirse darle like yo soy José Antonio y esto es el mundo de la costura nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!